Para los medios Progres es xenófobo desvelar que un grupo de violadores es magrebí. En una España dominada por la censura de la corrección política es muy habitual que los medios no informen objetivamente de ciertos sucesos. Sobre todo si están relacionados con delitos cometidos por inmigrantes, mujeres, o miembros del colectivo LGTB. La dictadura de género se ha impuesto en las redacciones de los medios y estos, siervos del poder y lacayos de quien paga la publicidad que les alimenta, retuercen las noticias y las orientan siempre a favor de una ley del silencio que, sin ningún disimulo, trata de manipular a las audiencias y en no pocas ocasiones busca minimizar escándalos utilizando el viejo pero efectivo método de advertir sobre un posible mal mayor si la reacción ciudadana no se modera. En estos últimos días ha saltado a titulares otro hecho ya común en España, que la prensa y los informativos han tratado, en una enorme mayoría, de una forma verdaderamente curiosa. Otra manada de inmigrantes, argelinos esta vez como tantas otras, ha violado a una muchacha. Casi inmediatamente fueron detenidos los primeros sospechosos gracias a ciertos detalles, revelados por la agredida, sobre los tatuajes de algunos miembros de esa banda de degenerados. Durante las primeras horas tras el hecho, no pocos medios trataron de ocultar la procedencia de los todavía presuntos violadores pero confirmados delincuentes habituales, en un claro intento de proteger, una vez más, a la dictadura de la corrección política contra la indignación popular. Pero hoy no deja de ser llamativo que, una vez esos mismos medios han tenido que publicar la realidad de que los acusados de violación vuelven a ser originarios de ciertos países que nos envían a sus indeseables a millares, ahora se trata de advertir a la población sobre la posibilidad de supuestos repuntes de xenofobia y racismo que, todo hay que decirlo, serían absolutamente inconvenientes para las políticas que la mayoría de los partidos están haciendo en favor de una inmigración. Parasitaria que se convierte, gracias al dinero del contribuyente, en caladeros de votantes subvencionados capaces de inclinar los resultados de elecciones municipales y autonómicas a favor de ciertas formaciones políticas. Tristemente, es en defensa de semejantes estrategias que los medios sometidos al sistema convierten sus titulares en vergonzosos ejemplos de conivencia con el poder. Medios a los que no les basta con enfangarse en la ignominia de no querer publicar las estadísticas reales que muestran cómo el incremento de delitos violentos se ha incrementado exponencialmente y en innegable relación con el aumento de inmigrantes ilegales provenientes de ciertos países, sino que, además, colaboran en la servil tarea de intentar apaciguar a una ciudadanía, harta de tantos desmanes, empleando en sus titulares las palabras mordaza que desarticulan cualquier argumento mediante el uso de la ya referida corrección política que silencia a los cobardes y aplaca a los críticos que, en realidad, no son tan críticos. El titular de hoy en DiarioCritico.com es un claro ejemplo de todo lo anterior. El titular, y el desarrollo de la noticia, que no incluiré ni enlazaré en este sitio para no colaborar en su difusión. Un titular que llama la atención precisamente porque lo que transmite es que el hecho de la violación a una joven pierde importancia frente al hecho de que los acusados son magrebíes y eso puede provocar reacciones xenófobas. Indignante. Pero, a estas alturas, y después de años de censura y manipulación en prensa, radio y televisión, para una gran mayoría de consumidores de este género de medios estas cosas ya pasan desapercibidas, porque a base de insistencia, que es parte fundamental de cualquier aleccionamiento de masas, lo que antes era terrible hoy es cosa normal, y lo que un día provocaba una protesta general hoy no pasa de ser una anécdota en un telediario, o apenas unas líneas en una portada de un periódico digital que, en una posición más visible ofrece la última hora de la boda de algún parásito famoso. Pero, seguramente, lo más grave radica en que a los medios de la repugnante cloaca progre, como DiarioCritico.com, les preocupe más que Vox insista en la procedencia magrebí de los violadores que el hecho del ataque y violación de una joven, y que ni un solo movimiento feminazi haya alzado la voz en apoyo de la víctima.